Los familiares de uno de los hinchas del Barcelona, fallecidos en el accidente de tránsito en la vía Cuenca-Molleturo, aseguran que no han podido cobrar el seguro estatal, o sea, el seguro de lo que antes se llamaba... ¿Cómo se llamaba esto? Ay... ¿No me...? ¿Ah? No, no, no recuerdo. Un seguro, no recuerdo el nombre. SOA, SOA. Ah, el SOA, el famoso SOA, exactamente. Gracias, señor productor. El famoso SOA, porque no les han entregado los documentos reglamentarios. señalan que tuvieron que hacer gestiones personales para los gastos del velatorio. Y que fue ofrecido, ¿no? Fue ofrecido ese velatorio, ¿te acuerdas? Claro que sí, dicho por el gobernador, ¿no? Ahí está. Y les pagaron el seguro y también tuvieron que ellos personalmente hacer sus gestiones. Veamos la nota. Yo puedo tratar de ver por ella lo mejor que pueda. Y ya el padre no está. El peso del dolor y la espina de la muerte siguen flagelando la estabilidad emocional de Luciano. Miguel Ángel, el mayor de sus hijos, fue uno de los doce hinchas que acompañaron a su equipo a todas las puertas, sin importar los abismos. Cuenta que solo pudieron levantar el velorio. En eso vino una sobrina mía, ahí habló conmigo y me dijo que yo sea encargada. No se preocupe que yo lo voy a ayudar. Entonces ahí la chica que trabaja ahí o es hija de la dueña, no sé, eso sí, no sé. Ella había sabido ser también conocida de mi hija. Y para tratar de ayudarme en este caso, yo creo que no nos iba a cobrar nada. Lo hicieron en virtud de que el cobro del seguro estatal, a través del sistema público para pagos de accidentes de tránsito, es un trámite complejo e infructuoso, afirma. Pero nos dijeron, ustedes tienen que traer este y este otro papel, y si no, no lo dan, ¿cómo solucionamos nosotros acá? Nosotros no somos personas que tenemos. Como yo les explico, lo de la bóveda, si no, nosotros no nos hubiéramos movido. Entonces todavía, al final, estuviéramos aquí a mi hermano. En el funeral de otros cinco hinchas, no pocos comentaban que están en las mismas condiciones. Yo estando aquí en Guayaquil, me llamaron de la clínica de Cuenca, que tenía que volver a firmar otra documentación sobre el SOA. Y cuando yo llegué allá, me estaban pidiendo lo que era a mí, un parte policial. El gobernador del Guayas y presidente del club, José Francisco Ceballos, informó que están haciendo un seguimiento para agilitar. El ministro Palacios, Boris Palacios, se ha comprometido a gestionar directamente, que se asignen rápidamente los valores del seguro. Me confirmó que en máximo dos, tres semanas, podrían estar los valores correspondientes a los seguros de muerte en accidentes de vías. Pues ya tienen suficiente con un calvario, dicen, para meterse a un laberinto. Por lo menos que traten de desvenezarme, no para mí. Yo pido para mi nieta. Para ella pido yo. Informó Jorge Escobar. Informó Jorge Escobar.